Bueno Entonces tenemos allí Vamos a comenzar entonces Nuestra clase de trigonometría Bien Entonces habíamos dicho Estábamos hablando de las funciones trigonométricas Entonces vimos el El círculo unitario Entonces teníamos allí el círculo El círculo Unitario ¿Sí? Y habíamos mirado la gráfica De cada una de las funciones Entonces habíamos visto que tenemos Una función, esto es y Y Y Y x Entonces acá miramos Entonces acá tenemos Y Si es coseno Va a empezar En uno Vamos a hacerlo más 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 gruesito Entonces el coseno empieza en uno Pasa acá Y vuelve a uno Como veíamos la vez pasada Entonces esto es y Y esto es x Permítame en un momento Por favor Horia Y Pasadale ¿Vas? Pasa Y No Mariano Gracias. 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 Bueno, entonces acá tenemos nuestra curva de coseno. Y nuestra curva de seno, ¿sí? Entonces acá, entonces acá tenemos que, para identificar qué es coseno y para identificar qué es seno, entonces sencillamente coseno empieza en 1 y seno comienza en 0. ¿Listo? Entonces acá sería 1, ¿sí? Y aquí menos 1. Entonces la función va entre 1 y menos 1. Entonces acá va en 0, ¿sí? 1 y menos 1. ¿Listo? Bueno. Entonces, en la de clase anterior también vamos a mirar cómo es la gráfica de tangente. Entonces vamos a mirarla aquí rápidamente. Entonces nosotros ya sabemos que tangente es seno sobre coseno. ¿Listo? Entonces vamos a hacer acá tangente. Seno sobre coseno. Entonces listo, ahí quedó medio torcidita. Entonces acá vamos a mirar. Entonces tenemos acá y, ¿sí? Y acá tenemos x. Entonces vamos a mirar esto de seno sobre coseno que lo habíamos mirado anteriormente. Entonces va a ser seno sobre coseno. Entonces seno comienza en 0. ¿Listo? Entonces eso sí ya sabemos. Entonces la tangente va a comenzar en 0. ¿Sí? Y se va a ver cuando llega aquí que este punto de acá es... pi medios. O 90 grados. ¿Sí? Y esto de acá es pi. Recordémonos, este punto aquí es pi. ¿Bien? Entonces ahí tenemos. Permítame, en un momentico voy a hacer una cosa acá. y listo entonces ahora vamos otra vez acá, continuamos bien, entonces tenemos tangente, cotangente, bueno entonces acá sería pi medios, pi y aquí sería 3 pi medios ¿listo? 3 pi medios y aquí sería el 2 pi ¿sí? listo, 2 pi entonces acá tenemos la misma cosa acá va a ser 0, acá pi medios este se llama pi acá se llama 3 pi medios y este es 2 pi uff, casi que no pude 2 pi ¿listo? entonces ahí está ahí tenemos esos dos valores entonces lo mismo, esos puntos son los importantes entonces ¿qué pasa? acá voy a colocar esas líneas con otros colores con colores más claritos y más delgaditos ¿sí? entonces sencillamente vamos a colocar esto acá entonces acá vamos a colocar digamos una ¿sí? acá esto ¿listo? y ahora acá lo otro ¿listo? bueno y acá lo otro bueno entonces acá vamos a cambiar de color volvemos al negro y colocamos acá entonces este va a ser pi medios entonces otra vez va a ser acá pi medios pi medios ¿listo? vamos a mirar si sí está saliendo en el eso, pi medios entonces después sigue pi que es lo mismo que 180 después sigue 3 pi medios que es lo mismo que tener 270 y esto que es 2 pi que son 360 grados ¿listo? bueno entonces ahora vamos a tener tangente va a ser igual a esto esta se va al infinito ¿listo? esta otra va al infinito pasa por 0 y luego viene para acá ah, acá me equivoqué se me quedó muy vamos a hacer el pulso fue el que me falló ahí esta viene acá por 0 para ahí y vuelvo y dibujo la otra parte eso ¿listo? y acá entonces yo llego y tomo acá acá sí acá no, perdón bueno entonces acá vamos a mirar nuevamente estamos en pi medios acá sería 1 dividido 0 entonces da a más infinito ¿sí? cuando llegamos acá va a ser 0 dividido menos 1 ¿sí? pues da 0 y esto es negativo, negativo, negativo y este llega a vamos a mirar tangente vamos a mirar vamos a mirar acá ¿sí? entonces estos son positivos y estos son positivos también luego de aquí para allá estos son negativos y estos son positivos entonces ahí vamos a mirar vamos a mirar vamos a mirar los cuadrantes y una vez vamos a mirar eso ¿sí? los cuadrantes entonces estamos mirando aquí tangente entonces acá llegamos y vamos a colocar acá esta se llama tangente tangente ¿listo? tangente entonces este se llama el primer cuadrante ¿sí? acordémonos que un ángulo es cada uno de los cuatro espacios que se forman al intersectar dos rectas entonces acá tenemos dos rectas intersectadas ¿sí? y se me forman cuatro cuadrantes uno, dos, tres, cuatro y se suman y se numeran de aquí para allá entonces acá sería el segundo cuadrante acá sería el tercer cuadrante y aquí sería el cuarto cuadrante ¿sí? cuarto cuadrante entonces escriben así entonces vamos a mirar entonces voy a escribir aquí en pequeñito porque me quedó muy pequeño acá seno y coseno vamos a escribir esto de los cuadrantes esto de acá ¿sí? entonces esto viene acá ¿listo? entonces ahora vamos a mirar acá el tamaño le vamos a poner 12 para ver cómo se ve entonces este sería primer cuadrante entonces segundo cuadrante ¿sí? acá tercer cuadrante y acá cuarto cuadrante ¿listo? cuarto cuadrante y todos es igual ¿listo? entonces vamos a copiarlo acá y lo colocamos a este lado entonces vamos a mirar el primer cuadrante va desde cero hasta pi medios o sea de cero a pi medios es en el mismo en la misma circunferencia que miramos la vez pasada ¿listo? entonces acá vamos a decir que coseno en ese primer cuadrante es positivo ¿listo? bueno entonces en este lado tenemos que en el segundo cuadrante coseno es entonces viene por acá negativo ¿listo? luego en el tercer cuadrante sigue siendo negativo ¿sí? entonces es negativo ¿listo? entonces acá tendríamos ¿ahí creo que entró alguna llamada? ah listo bueno entonces ahora este otro como ya venimos acá en el tercer cuadrante pasamos al cuarto cuadrante y el cuarto cuadrante comienza positivo ¿listo? ahora miremos en el seno ¿qué pasa? entonces en seno tendríamos seno tendríamos el primer cuadrante positivo el segundo cuadrante también positivo ¿sí? el tercer cuadrante es negativo y el cuarto cuadrante es negativo ¿listo? entonces ahora sí podemos jugar con los cuadrantes de tangente ¿listo? entonces vamos a colocar acá entonces tangente entonces sería seno sobre coseno en el primer cuadrante sería más por más porque es más sobre más entonces va a quedar más ¿listo? ahora en el segundo cuadrante más sobre menos va a quedar menos ¿listo? y así sabemos hacia dónde lo dibujamos si es hacia arriba o hacia abajo ahora en el tercer cuadrante va a ser menos sobre menos eso es más ¿sí? porque menos por menos da más y ahora el cuarto cuadrante da menos sobre más entonces esto es menos ¿listo? esos son los signos de tangente ¿listo? ahí tenemos los signos de tangente ¿listo? en el primer cuadrante más en el segundo menos en el tercero más ¿y qué significa? aquí vamos a dibujarlo acá entonces en el primer cuadrante es positivo nos da positivo ¿listo? aquí en el segundo cuadrante entonces este dibujo no es correcto entonces borramos esa línea bueno ahí bueno entonces ahora tenemos acá miren segundo cuadrante ¿qué es este? miren acá están por cuadrantes primero segundo el segundo es negativo entonces quiere decir que viene esto por acá todo es negativo luego el tercero es positivo entonces este viene en cero y se va al infinito bueno pero así comienza en cero acá un momento que acá debe haber un error cero sobre coseno ceno sobre coseno sí, ahí está bien entonces acá cero sí, está bien sí, perfecto bueno entonces primero segundo tercero cuarto cuadrante entonces en el cuarto cuadrante me dice que es negativo o sea que sería acá ¿listo? y así sucesivamente entonces nos damos cuenta que es una función periódica periódica porque a medida que va pasando la misma distancia en este caso dos cuadrantes se va repitiendo la imagen se repite la imagen ¿listo? se repite acá la imagen ¿listo? esa es la tangente ahora vamos a mirar la cotangente ¿listo? entonces vamos a mirar la cotangente entonces para la cotangente entonces yo me voy a traer estos dibujos de seno y coseno también hacia acá para usarlos allá abajo bueno entonces ahí tenemos seno sobre coseno ahora tangente va a ser coseno sobre seno entonces acá vamos a escribir cotangente entonces si se dan cuenta ahí vamos mirando cómo es la gráfica de cotangente ¿listo? entonces acá lo mismo vamos a cambiar el color para colocarlos los cuadrantes entonces va primer cuadrante segundo cuadrante tercer cuadrante cuarto cuadrante ¿listo? entonces acá es seno ahí vamos a escribir acá el cuadrante voy a copiar el cuadrante de arriba este este es un cantante ¿verdad? ¿cómo está viejo Jordano? bueno entonces tenemos acá ¿listo? bueno acá nosotros no sabemos si esto nos va a dar más o menos entonces ponemos estos más o menos acá aparte ¿sí? bueno entonces ahora vamos a mirar acá en el primer cuadrante entonces vamos a tener coseno sobre seno entonces coseno sobre seno va a ser más más por más da más ¿listo? coseno comienza en uno y seno comienza en cero entonces esto va a ser infinito entonces vamos a tener infinito o sea que este comienza así ¿sí? entonces va hacia el otro lado este va para allá y este va para acá porque comienza desde infinito acá luego segundo cuadrante menos por más da menos coherente con lo que estamos haciendo va así ¿listo? luego vamos al tercer cuadrante menos por menos da más entonces nos da así y acá así que es el cuarto cuadrante va a ser más por menos ¿listo? entonces ahora vamos a completar acá cotangente entonces va a ser más en el primer cuadrante menos en el segundo cuadrante miren más menos luego más en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante vamos a tener menos listo ahí lo tenemos bueno ahora vamos a mirar secante entonces volvemos a copiar esto nuestro seno y coseno porque son los que la base de la trigonometría son seno y coseno ¿listo? ahora vamos a escribir aquí la secante y decimos que secante es igual de una vez uno dividido seno ¿listo? entonces todo eso son funciones trigonométricas ¿listo? entonces vamos a mirar esa secante entonces vamos a dibujarla acá entonces tenemos acá y vamos a mirar acá y vamos a copiar este seno y este coseno un manantial de corazón sí no recuerdo cuando era niño cantaba eso bueno entonces viene acá tenemos seno y coseno los colocamos como guía ¿listo? ahora vamos a colocar acá también los cuadrantes que son los que nos dicen cómo se coloca el cuadrante cómo se dibuja entonces tenemos el primer cuadrante el segundo cuadrante el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante ahí lo tenemos ¿listos? tenemos nuestros cuadrantes ahora ¿qué pasa? acordémonos que seno y coseno van de 1 a menos 1 entonces si es 1 sobre un número menor que 1 siempre va a dar mayor acordémonos eso de la matemática cuando yo divido 1 por un número menor a 1 ese número es mayor que 1 es más grande ¿listo? bueno entonces vamos a mirar acá desde ese punto de vista vamos a trazar acá el 1 pero con color rojito también porque es como si fuera una referencia ¿sí? entonces lo tenemos acá este va a ser 1 y no vamos a ponerlo por allá tan alto pongámoslo por aquí bajito ¿listo? 1 y este otro también el menos 1 ¿listo? ahí lo tenemos ¿listo? entonces vamos a escribir acá este va a ser el 1 el 1 y este el menos 1 ¿listo? ahí lo tenemos entonces ahora vamos a dibujar entonces como secante es 1 sobre seno entonces me interesa el seno o sea que vamos a borrar este coseno de acá solo nos interesa el seno ¿sí? ese es el que me va a valer entonces ¿qué pasa? secante por cuadrantes va a tener los mismos signos que seno ¿listo? entonces tenemos acá entonces tenemos arrancamos con 0 0 es infinito acordémonos que infinito dividido 0 1 dividido 0 da infinito ¿listo? entonces acá tenemos pasa en 1 porque este es pi medios ¿listo? pi medios entonces va a ser 1 sobre 1 ¿listo? esto es pi entonces esto es 3 pi medios esto es 2 pi ¿listo? bueno entonces esto va para allá y el otro entonces el tercer cuadrante es negativo entonces viene por acá veanlo veanlo ¿Listo? Ahora vamos a hacer la cosecante y terminaríamos con nuestras funciones trigonométricas y sus gráficas. Entonces vamos a escribir acá también la cosecante y acabo de darme cuenta que cometí un error allí. 1 sobre seno. Eso es cosecante. O sea que el gráfico que hicimos atrás era cosecante. Véalo. Este es cosecante que es 1 sobre seno. Listo. Entonces cosecante es 1 sobre seno. De pronto ustedes habían mirado allá las notas y decían, bueno, pero ¿por qué nos da mal? Secante es 1 sobre coseno. Listo. 1 sobre coseno. Entonces ahora sí. Entonces acá tenemos. Esta es la cosecante. Entonces voy a ver si logro meter esto así para que se vea. Entonces cosecante es 1 sobre seno. Acordémonos. Miremos allá la tablita. Listo. Entonces tiene que ver con seno. Y esto entonces voy a... Acá. Pongámoslo así. Listo. Ahora sí. Está mal eso. Listo. Este archivo yo se los envío para que ustedes puedan estudiar. ¿Listo? Bueno. Entonces tenemos ahí cosecante. Y la secante ahora sí es 1 sobre coseno. Entonces nosotros tomamos de arriba coseno. Y lo vamos a pegar acá. Y entonces acá vamos a colocar cosecante. ¿Sí? Perdón. Secante. Yo sí que pienso en la cosecante. Secante. Que es 1 sobre coseno. 1 sobre coseno. 1 sobre coseno. Entonces va 1, 2, 3 y 4. Ahí están los 4 cuadrantes. Ahora 1. Es igual que con la cosecante que hicimos hace un momento. Y menos 1. ¿Listo? Ahora vamos a dibujar acá. Entonces acá tenemos el 1. El 1. El menos 1. Bueno, vamos a dibujar acá. bueno entonces acá tenemos entonces vamos a tener los mismos signos el coseno en el primer cuadrante positivo entonces este arranca en 1 y va positivo esto va así el otro dice negativo pues nos damos cuenta tanto secante como cosecante seno como coseno tangente como cotangente son parecidas entre ellas ¿si? se diferencian en la fase se diferencian en que se mueven en que tienen una diferencia de 90 grados o sea de pi medios son la misma gráfica pero corrida ¿si? esta se corre de aquí para allá sería secante o de aquí para allá sería cosecante ¿si? y lo mismo seno y coseno y tangente y cotangente mirenlas ¿ven? entonces esa es la solución que se tiene ¿listo? bueno entonces por hoy terminamos nuestra clase ya vimos como se hacen las gráficas ¿sí?